Música Estamos acá nosotros en la reunión que directamente no es una comisión, sino somos los que estamos apoyándolo a esa comisión. Bueno, entonces el que les habla ya fuimos con Segundo Ruiz, ya comenzamos a tomar cartas en el asunto dentro de ello. ¿Cuál es la razón? La razón era de hacer el primer concurso de ciencias, que verdaderamente nosotros lo hacemos como comisión de bodas, más no como una junta directiva, no. Somos comisión de bodas de oro Ernesto Che Guevara. Entonces, para eso, nosotros, para ver la solución como estábamos, nosotros teníamos que ver e investigar las cosas como son. Como ustedes ven acá, acá hay un documento de que verdaderamente la dirección nos estaba otorgando para hacer el concurso a la comisión de bodas de oro, más no a la junta directiva. Aparte de eso, ahora los señores de la junta directiva ya no son junta directiva, Ernesto Che Guevara ya no, ya no son ya. De a partir de enero, ellos hicieron una asociación, asociación cultural, entonces verdaderamente ya no es una promoción, es una asociación. Nosotros queríamos tratar de ver eso, indagar para que no los confundan al resto de nuestros compañeros. Entonces, una vez que nosotros adquirimos este documento, que verdaderamente nos alcanzaba a nosotros para realizar nuestro primer concurso, entonces todavía a esto, la otra parte, como es nuestro compañero Lucho, seguía insistiendo dentro de la UGEL. Entonces, ¿qué pasó? Teníamos que ir y conversar directamente con el director de la UGEL y nos fuimos y conversamos. Entonces, se estaba ocupado y lo mandó a llamar a la directora del Colegio Nacional Casa Grande. ¿Para qué? Para que ella, por intermedio de ella, haga llegar a las dos instancias, haga llevar una, como le podría decir, una citación. ¿Para qué razón? Para que vean el problema, cómo está. Nuestra promoción. Nosotros queremos hacer nuestras bodas de oro tranquilos, felices. Nosotros como comisión, ya terminamos automáticamente con nuestra fiesta. Terminamos y de ahí, en el grupo, en el grupo vamos a determinar qué es lo que vamos a continuar, seguir haciendo. Eso quería decirles de antemano. Esto quiere decir que ya se va a desarrollar, de todas maneras, ya el concurso y hablemos sobre los premios. Muy bien. Vamos a ver si el que hay. Bueno, en primer lugar, quiero darle mis sinceros saludos a todos los, a todos los, este, a toda la comunidad, a las autoridades educativas y a todos mis compañeros de la promoción Che Guevara. Ya lo dijo acá mi amigo Yupanqui, la promoción es una sola, que ha habido ideas encontradas, las ha habido, pero siempre somos uno solo. Por lo tanto, este concurso no lo realiza la comisión ni la directiva, lo realiza la promoción, porque somos uno para todos, como decía Sigifred, todos para uno. Cuando se realizó este concurso, en años anteriores, se hizo con el apoyo del doctor Víctor Vázquez Villanueva. ¿No llama la atención su ausencia? Sí. Víctor Vázquez ha tenido unos problemas muy personales y se ha retirado hasta tratar de solucionarlos. Pero él siempre está con nosotros. Él está en continuo contacto para que esto se lleve bien. Pero como le dije, la promoción es una sola y quedó en mano de nuestro gran amigo y el doctor Sigifredo Vargas, quien ha sido uno de los grandes baluartes para que se cumpla este cometido. Entonces, en base a ello, nosotros hemos tratado de buscar los premios entre los integrantes de la promoción y algunos compañeros. Perdón, ¿quiere usted? Desayunos para todos los concursantes y profesores. Hemos tenido el apoyo también de nuestro compañero Carlos Roncal Falla, quien nos ha donado, nos ha enviado dos tables, dos tables para los segundos puestos de cuarto y quinto. Tenemos nosotros el apoyo del ingeniero Osvaldo Aguilar y el doctor Adrián Guamán Tanta, quienes han donado 500 soles cada uno y ha servido para los premios de Ouna Lacto y también para los sobres cerrados que se van a dar a los tercer lugares. Tenemos nosotros también el apoyo de nuestro amigo Walter Esquivel, que nos ha dado también un promedio de 100 soles junto con el ingeniero Carlos Cabrera, el ingeniero Carlos Cabrera Díaz, quien también nos ha donado 100 soles. Todo esto ha servido para cumplir con las metas de completar los premios que se van a repartir a todos los concursantes. En otras palabras, se ha logrado la meta y ahora esperemos el concurso. Tenemos todo preparado para cumplir lo que se prometió desde un inicio. Profesor, años anteriores ya se había hecho el primer concurso provincial de ciencia. ¿Por qué se va a repetir? Sería sucesivamente el segundo concurso. ¿El 25? ¿Por qué razón? Mírenme. La verdad... No, profesor, le estoy diciendo que el primer concurso provincial ya se llevaba a cabo ya años anteriores. Te explico. Permíteme. Mira, es cierto, el primer concurso se realizó también con el apoyo del doctor Víctor Vázquez Villanueva, pero, como le dije en un inicio, por razones encontradas se ha dividido en dos grupos. La promoción está bien, pero el concurso se pensaba hacer por parte de Lucia Acuña pensó hacer un concurso y por parte del doctor Víctor Vázquez otro. Pero al final hemos acordado hacerlo uno solo porque la promoción es una sola. Claro, al saber que es uno solo se hubiera seguido con el segundo concurso. pero ya estaba programado como el primer concurso porque lo hicimos por parte de nosotros. Correcto. Ya. Lo importante es que se haga el primero o segundo estamos cumpliendo. En el desarrollo del concurso queremos estar juntos, Dios quiera nos escuchen, pero sea lo que fuera el resultado, siempre vamos a seguir siendo grandes compañeros. Hay una cosa que queremos aclarar respecto.